El Jardín de la República Es así que viene gente de otras provincias y se admira como nosotros tenemos tanta cantidad de flores Y llega los fines de semana y bueno, todo el mundo lleva un ramito a su casa ¿Los puestos de flores qué le aportan a la peatonale? La belleza, la belleza de la peatonale El encanto de la gente, son las flores Como vos lo ves, el color, el aroma ¿Y cuáles son las flores que más salen? Las rosas son siempre la belleza Después tenemos flores más pequeñas, flores de temporada Y están los líneos, las astromelias, flores un poquito más de categoría, más de que vienen de afuera Pero las rosas siempre son las mejores ¿Cuál es la mejor época para las flores? Ahora empieza la temporada hasta diciembre Septiembre, octubre, noviembre El invierno, toda la temporada de invierno nosotros trabajamos bien O sea, la podemos exhibir, tiene más duración, se encuentran más expuestas a la temperatura En el verano no se puede porque de un día para otro a lo mejor ya no estén bien ¿O sea que esta es la mejor época? Esta es la mejor época ¿Y cuál es el secreto para que duren más? Cambiándole agua Siempre hay que ponerle un poquito de lavandina a los floreros para que de paso les purifican las flores Bueno, siempre es lindo tenerlas así con el agua limpia O ponerle un poquito de azúcar porque les gusta el dulce Y si no, también recortar un poquito el tallo para que vuelva a tomar agua Porque cuando se termina el oxígeno y se mueren flores ¿Cómo es el tema del azúcar? A ver, explítemelo Una cucharita de azúcar como para endulzar el agua Porque las flores son dulces, entonces les gusta el tallo Hay que ponerle un poquito de dulce también